Hola a todos indios de las cavernas, rompiendo con sistemas, aquí llega Sneakshin presentando un gameplay de Jackie Chan Adventuaries. Estamos aquí, bueno, en el episodio anterior nos pasamos un gran parkour, pero en este parece ser que viene uno más grande todavía. Vamos a ver cómo lo hacemos, esta parte de aquí, que parece bastante complicada, bueno, aún no la he visto así que no puedo opinar, pero desde aquí se ve difícil, muy difícil. A ver, aquí tenemos una puerta que se puede abrir y aquí tenemos palos que creo que los vamos a necesitar, primero voy a romper esto para ganar gemas. Bien, cogemos un palo, que algo me dice que lo vamos a necesitar, como he dicho antes, le prendemos fuego, sí, y ahora vamos por aquí, supongo que es por aquí. Y aquí ya tenemos nuestro primer parkour. No parece tan complicado como el que hicimos anteriormente, pero algo me dice que sí va a ser complicado. Voy a ponerme el talismán del gallo y vamos allá. Vamos, vamos. Vale, me he pasado, me he pasado. Vamos a continuar. Ok, creo que no se necesita el talismán del gallo, pero sí voy a necesitar el palo, así que me lo voy a llevar. No estoy seguro, pero no quiero llegar allá y tener que devolverme porque necesito el palo. Aquí hay fuego también, así que lo voy a prender de aquí. Ok, bien, que no se puede, ¿no? No. Vamos a hacerlo fuera porque parece ser que no se puede. Aquí sí. Otra vez, ya es el segundo intento. Y creo que no necesito el talismán del gallo, así que voy a ir ya directo. Vamos. Llegamos, perfecto. Bueno, perfecto no, porque así nos caemos. Estamos ahí resbalándonos a duras penas. Y ahí sí que voy a hacer el talismán del gallo. Ya me voy a sentar la pieza de la derecha y voy a ir directamente allá. Vamos. Activamos, por favor. Sí. Y vamos. Perfecto. Desactivamos el talismán para no gastar energía. Y podemos continuar. Aquí hay como... Sí. Y se veía venir eso, no lo sabía, pero se veía venir. Me está molestando el palo este porque no puedo usar la patada que a mí me gusta. Y además la cámara está horriblemente mal puesta. No veo nada, la verdad. Ahora sí, ahora. Vale, rompemos esto para ganar un poco de gemas, una cartica. No me dejo nada por aquí, no. No podemos continuar. Vigilemos que no nos cortemos la cabeza. Bueno, ni la cabeza ni nada. Ahora por aquí. En serio, estas trampas son... Se me ha roto el palo. Espero que no lo necesitemos. No me gustaría tener que volver a hacerlo todo. Vale. Uy, en serio. No me lo esperaba eso, la verdad. Bien, nos queda uno. Así de espaldas. Ya aquí de espaldas matará a muchos. Lo hemos matado ya. Creo que sí. Rompemos esto y podemos continuar. Vale. Pasa, por favor. Pasa por aquí. Y rompemos esto. Romperemos la otra también. Y continuamos. Nada por aquí. A ver. No. Nada por allí. ¿Por qué tiene forma de cerdo esto? ¿Será por el talismo del cerdo? No lo tengo todavía. Vale. Creo que voy a saltarme las piezas esas que se mueven y voy a ir directamente a esa. Porque... Porque sí. Vamos. Cayo. Cayo. ¿Por qué no he hecho el doble salto? Dime que aparezco desde ahí. Por favor, dime que aparezco ahí mismo. A ver. Vale, vale. Aparezco aquí. Vamos a volver a intentarlo a mi manera. Vamos. Perfecto. Llegamos. Y a la... Y a la otra no vamos a llegar así. Así que voy a ir a esa. A la que tenemos que ir. Vamos. Perfecto. Y dudo que llegue, la verdad, con el gallo allí. Lo voy a intentar porque no quiero ponerme en la plataforma movediza. Vamos a intentar llegar con el gallo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Llegue. Ok, necesito gemas para recargar mi energía. Aquí tenemos... Esto es el mono o el conejo. El mono creo que es. Sí, porque no puedo pasar por aquí, ¿no? No puedo agacharme. Mira. Si fuera Jackie sí podría, pero... Pero bueno, vamos a convertirnos en el mono. Me está esperando un hombre allí. Que no me gusta nada. Pero bueno. A ver. El mono, el mono, el mono. Aquí está. Y vamos, podemos... ¿Puedo romper cosas con el mono? No. No puedo romper nada con el mono. Y creo que me van a dar bastante duro a esos dos. Porque no voy a poder pegarles. No, no. No. No puedo pasar por aquí. No me atacan si estoy en mono. Sí me atacan, pero aquí puedo destransformarme. Vamos, rápido. Ahora sí. Vamos a matarlos. Perfecto. Uno fuera. Necesito el talismán del toro para matar a ese gordo de ahí. Vamos a equiparnoslo. Aquí está el toro. Y vamos. Vamos antes que se nos gaste la energía. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Son muchos golpes, pero... Pero bueno. Ahora soy más fuerte que antes y va a morir este. Vamos. Son seguidos. No puedo fallar ni uno. Vamos. Ahí, perfecto. Me está costando, la verdad. Ahora sí, ahora. Ahora, cállate. Vale, está a punto de morirse. Se están perdiendo ya las piezas. Debe faltar poquito, poquito. Vamos. En serio. ¿Te mueres o no? Si se me gasta la energía voy mal. Tengo que matarlos rápido. Vamos. Venga, muérete, 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 muérete. No, la energía, la energía. Se me acaba la energía. Se me acaba la energía. Vamos. Se me acaba la energía y se me acaba la batería también, por cierto. Ahora sí. Supongo que eso habrá salido en la pantalla, disculpadme. Bueno. No parece que tenga mucha intención de morirse. A ver. Pues aquí voy a estar todo el día, eh. Ya no tengo energía, por cierto. Y la puerta no se va a abrir hasta que matemos a esta cosa. Y parece ser que no tiene mucha intención de morirse. Vamos. ¿Y si le doy a la Q ahora solo? Q, Q. Bien. Creo que el golpe mejor es este. Este. Este combo es el mejor para este monstruo, creo. Sí, pero sin el talento. No. De manera. Vamos a irnos. ¿Esto lo puedo mover? No. No. La única forma de continuar es derrotándole. Voy a romper esto para la energía. Vale. Por aquí tampoco puedo pasar. No. Voy a romper esto. Y necesito más energía. Por aquí. Esta puerta se abre solo si le derroto. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora? A esa cosa de ahí. Pero no tengo la suficiente energía para hacerlo. Pues me queda encerrado, la verdad. Tampoco puedo transformarme en mono, creo. Porque se necesitan dos barritas. ¿Qué puedo hacer? La verdad no lo sé. Bueno, vamos a intentarlo con la energía que tenemos. Por favor, deja de atacarme, señor. Vamos. Dale, ahí. Uno, dos. Bien. Ah. Ya está, ¿no? Creo que ya está. Sí. Creo que lo he matado. Ahora sí se abre. Y ahí está el talifán del cerdo, supongo. Vamos a ver. Antes de cogerlo, porque si lo cojo van a aparecer cosas. Voy a intentar recargar la energía. La máxima energía que pueda aquí con los jarrones. Vamos. Aquí hay otro. Y perfecto. Podemos continuar. Vale, no queda nada más. No. Continuamos. Vamos a coger el talismán. Vamos a ver si tenemos más jarrones por aquí. No tenemos más jarrones, así que vamos a coger el talismán ya. Y lo cogemos. Tenemos el talismán del cerdo. Rayos caloríficos oculares. El talismán cerdo confiere el poder de lanzar por los ojos potentes rayos de calor. No tiene mucho sentido, pero bueno. Eso nos puede servir para algo. ¿Veis la barra de arriba? Tenemos unos 7 talismanes. Y nos faltan 5 talismanes. Es para que lo sepáis. Salve esa puerta. Y es por ahí. Me gustaría probar el talismán del cerdo. Pero no quiero gastar mi poca energía que tengo. Así que me lo voy a guardar. Y continuamos. ¿Dónde está la puerta? A ver. La puerta. Ahí hay una. Creo que esa es por la que hemos entrado. Y sí, esa es la única que tenemos para ir. Así que será por aquí, ¿no? Y ahora... ¿Esa ha estado? ¿Esa ha tirado? No sé por qué. Ah, vale. Es para que no pueda transformarme en mono y salir por ahí. Creo, ¿eh? Entonces esto se puede romper. Ah, no. Mira, se está abierto por aquí. ¿En qué estoy pensando? Vale, vamos por aquí. Matamos a estos. Me darán energía. Bueno, si es que no me matan ellos a mí. Vamos. Uno menos. Falta otro. Y otro menos. Perfecto. Vale, esta es la puerta del cerdo. Otra vez parkour. Vale. ¿Cómo se hace esto? Oh, oh. Este parece muy, muy complicado. A ver. Pensemos. ¿Dónde tengo que llegar? Salto ahí. Salto en esa. Y tengo que llegar... Al puente, supongo, ¿no? Sí, el puente es el único lugar que se me ocurre que tengo que llegar. Voy a ver si puedo saltar de... De un salto allí. A esa plataforma. Talisman del gallo. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Vamos? No, no. No. Supongo que reapareceré aquí mismo. Perfecto. Es que se te ha sido complicado esto. Bueno, vamos a saltar ahí. En la plataforma esa que sube. Y después a la izquierda para pensar un poco. Vale. Perfecto. Por aquí no puedo ir, ¿no? No. Vale, pues el único camino que me queda es... Es llegar a la plataforma de en medio. La que está fija esa del puente. O... O caer allá abajo. Pero si caigo allá abajo, ¿puedo subir? No estoy seguro, ¿eh? Porque creo que no llego, ¿eh? Si me subo, ahora adelante. Creo que no llego a la última. Es que... Voy a intentarlo. ¿Por qué no? Vamos a intentarlo. Odio estos parkourers porque... Son complicados, de verdad son complicados. Vamos. Vamos, vamos. ¡No te pases, no te pases, no te pases! Cae, cae, cae. No, no. Vale. Llegamos. Llegamos y llegamos. Lo que nos hemos pasado. ¿Dónde estamos? Otra vez estamos aquí, ¿verdad? Sí. Vale, vamos a hacer lo mismo que antes. Voy a hacerlo un poco más rápido a ver si puedo. Perfecto. Vamos, vamos, rápido, 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 rápido. Bien. Bien, 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 ya estoy más acostumbrado. Y vamos a volver a hacer esto. Intentemos no pasarnos ahora, por cierto. Vamos. Saltamos. Saltamos, saltamos. No te pases. Perfecto. Caemos justo en el lugar adecuado. Y pasamos por el puente. Espero que no se derrumbe. Bien. Y aquí seguro habrá enemigos. Correcto. Rápido, activa la caja de Panku. No quiero seguir un segundo más en este lugar cachombroso y dejado de la mano de Dios. Esto tío, jefe. Vamos a activar, bueno, van a activar la caja de Panku y de ahí va a salir un demonio. Correcto. Es bastante feo. Supongo que tendremos a luchar contra él. Nuestro amigo Chan llega. Justo a tiempo. Permíteme presentarme al demonio Chio Fong. Teng. No un simple demonio. El del viento. Bueno, pues parece que nos vamos a enfrentar al demonio del viento. Pues sí. Pues te presento al demonio del viento. Ok, voy a activar el talismán de... Hay medicamentos muy eficaces para eso, ¿no ves? Yo también solía padecer de vientos internos. Pues recomendarte un par de... Palmo, ¿quién es este imbécil? Este es Jackie Chan. Oh, el arqueólogo entrometido del que tan mal habla Shen Yu. Shen Yu. En carne y hueso. Rápido, liberad a mis hermanos y hermanas. Yo me ocupo de Jackie Chan. No, no voy a hacer un... Problema. Ok, voy a activar el talismán del toro. Toro, toro, toro. No creo que se mate a golpes, pero vamos a intentarlo. Tenemos el del cerdo. No lo he probado todavía. Vamos. Creo que no le estoy haciendo nada de daño. Me acaba de absorber. No estoy bueno, por favor, no me comas. Ok, no creo que sirva de nada usar el talismán del toro. Una roca aquí. Bueno. Voy a esconderme por... Necesito tiempo para pensar cómo derrotarlo. Vale, el talismán del coso este. Vamos a usarlo. Úsalo. No sé cómo se usa. Lo tengo activado, creo ya. No, no consigo usar el talismán del cerdo. Pues no sé. Vamos a movernos. Supongo que se tienen que utilizar las rocas esas. De algún modo voy a coger vida. Voy a equiparme el del toro porque no sé el que más me sirve normalmente en estos casos. Y no encuentro la forma. Y tampoco habrá una guía por internet de cómo hacerlo. Porque este juego... Ay, no, no. Me absorbe, me absorbe. No. Me está absorbiendo. No puedo hacer nada. A ver si puedo coger una de las rocas. A ver. Sí, sí puedo. Sí se puede. Sí se puede. Se puede. Se puede coger una de las rocas. Vamos. Cogemos una. Y le tiramos. Tírala, por favor. Tírala. ¿Por qué no le tiras? ¿A qué botón le tiras la roca? En serio. No puedo tirar la roca. No sé por qué. Tira la roca. Ah, tal vez me tiene que absorber con la roca yo teniéndole en la mano. Entonces como que le hará un golpe... No sé cómo pronunciarlo. Pero creo que tengo que tener la roca en la mano y dejar que me absorba. Según yo he deducido. Pues si no es así, no sé cómo. Vamos a coger la roca. Ay no, me está absorbiendo. Me está absorbiendo. Eh, pues ese es el momento. Coge la roca, coge la roca. Coge la roca, por favor. Ahora déjame... No. Si le he dado un manotazo al suelo, no puedo coger la roca. Así que tengo que evitar eso. Tengo que esconderme aquí al detrás y esperar que comience a absorber. A ver. Vamos, absorbe. Absorbe. Espero que el manotazo no me llegue aquí detrás. Ahora, 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 ahora. Ahora tengo que ponerme aquí delante. Y dejar que me absorba. No, no. ¿Es así o no? Eh, no he absorbido la roca, creo. Eh, creo que no era así. Pues no tengo idea. Voy a volver a intentarlo. Pero no me ha roto la roca. Voy a romper esto antes. No, 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 no. Una roca, una roca. Cógela, cógela. Cógela. Ahora que está absorbiendo, tírasela, tírasela. No. No funciona. Mi método no es el correcto. Así que no se me ocurre qué forma. Eh, sé que salgo con la roca, pero no sé cómo tirársela. Vamos. ¿Puedo saltar con la roca? Sí, puedo saltar con la roca. Me acaba de... Me acabo de dar yo solo contra la pared. Vamos. Ahora, se la debería poder tirar... No, otra vez. No tengo ni idea, eh. La verdad, no tengo ni idea de cómo derrotar a este bicho. Bueno, necesitamos vida ahora, que es lo primordial. Así que voy a coger vida. Perfecto, vida. Vida. ¿Cómo me puede dar estando aquí detrás? Y aquí más. Y vamos a por la roca. Y ahora... No se la puedo tirar de alguna forma. Vale. Creo que sí se la puedo tirar. Eh, tírasela. No puedo. Ahora no. Creo que se la tengo que tirar cuando esté absorbiendo. Pero justo delante de él. Porque si me pongo al lado, no me deja tirarla. No sé por qué, pero no me deja tirarla. Así que esperar que esté absorbiendo. La cámara es horrible. Está absorbiendo ahora, ¿verdad? Y yo estoy aquí distraído. Tírasela. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Vale, pues hemos descubierto la forma de lograrlo. Ahora solo tenemos que repetirlo unas cinco veces. Ah, le puedo dar ahora, tal vez. Sí, le puedo dar ahora. Sí. Vale. Ya, ya, ya. Sabemos el truco ya. Es coger roca. Vamos a coger roca. Absorbe, absorbe. Absorbe. Perfecto, tírale la roca. Que se la coma. Ahí. Activamos el talismán y vamos a pegarle. Bien. Le hemos dado un combo de dos ya. Bueno, le hemos tirado dos veces, mejor dicho. Tenemos que coger roca ya. No, no. Ya deja de manotear tanto. Vamos. Tiramos la roca. Rápido. Perfecto, activamos talismán. Y vamos a darle. No sé si es necesario activar talismán, pero lo matamos. Pues aquí arriba, Jackie. Pues era bastante fácil. ¿Cómo es que sigues aquí? Se dice que es cuyeras de la isla. ¿Y eso hice? Vino a buscarme a mí. Aparte de Jackie. Ok. Como vive. Esto es el hechizo que lanza el viejo para volver a meter a los demonios ahí dentro. Gracias, Jade. Y, tío, lo estaba cogiendo manía. Ok. Ya. Ganamos al demonio del viento. Hemos derrotado a dos demonios en total. Y estamos en la tienda ahora. Buenos días, tío. Eran días, pero ya no lo son. Ahora son tardes. Uy, qué gracioso. Son más de las tres. ¿Qué? ¿Por qué me has dejado dormir tanto? El Capitán Black ha hablado conmigo. Tiene otra misión muy importante para ti. Y ha dicho que debías... ¿Que debía qué? Descansar bien antes de verlo. Ok. Eso no suena nada bien. Voy a por allá ahora mismo. Otra cosa. Vale, ¿qué otra cosa? Va a haber otra subasta en New York Beach. Quiero que vayas y consigas el plato antiguo por el que se... Que podrá pujar hoy. Vale. Ok. Aquí se guarda la partida. Y por aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Hemos derrotado a un demonio. Hemos completado un gran parkour. Y ha sido bastante. Espero que os haya gustado. Darle like, comentar, compartir si podéis. Y muchas gracias por verlo. Adiós. Adiós.